Nos enseñaron a hacer unas arpías entre nosotras. Curiosamente, las mujeres en general no competimos por trabajos o para escalar socialmente, lo cual sería muy bueno, pues esa competencia sana nos motivaría a salir adelante, saquen la pata del barro, sino que competimos por la atención de los hombres. Por ejemplo, cuando el man nos pone los cachos, nos emputamos con la vieja. Decimos cosas como, yo no me lo voy a dejar quitar de esa grilla. ¡Arrapada! ¡Cochina sucia! Primero, ¿qué carajos es una grilla? Básicamente, esa es una palabra para insultar a las mujeres que no se visten como nosotras. Y para dejarlas por el piso. La estética es una decisión de cada quien. Juzgar por la pinta es una vaina muy payla. En especial cuando sabemos que no nos gustaría que nos dijeran eso a nosotras. Con el tiempo, la gente cambia y descubre que la ropa no lo es todo. Y que juzgar maluco a alguien por la manera en la que está vestida, pues es un acoso que hace mucho daño. Sobre todo a las mujeres y en especial en países tan clasistas como el nuestro. Y segundo, a cuenta de que nos ponemos bravas con ellas y el que engañó fue él. La estrategia de ese tipo de personajes es dividirnos. Así nos criaron para que nos viéramos entre nosotras como competencia. Más rivales que amigas. O amigas y rivales. Amigas y rivales. En mundos desiguales. Pero eso nos toca empezar a cambiarlo. Tenemos que hacer conciencia de que las mujeres de verdad no somos competencia entre nosotras. Y que todas esas actitudes aprendidas, pues nos hacen mucho daño. Está comprobado que cuando a las mujeres nos va bien, ayudamos al resto. Por ejemplo, en las empresas donde una mujer logra ascender y ser la jefa, hay una brecha salarial menor entre hombres y mujeres. Y hay más mujeres contratadas. Por eso la importancia de hacerle barra a una de nosotras cuando la van a ascender. En vez de andar diciendo que eso fue porque se lo dio al jefe. Recuerda que si una de nosotras asciende, eso nos puede mejorar la vida del resto. Por eso es importante mostrar solidaridad. Si esto pasa en las empresas, ahora imagínense si una mujer llega a quedar presidenta. Además, ya hay momentos en los que las mujeres hemos podido comprobarnos a nosotras mismas que nos podemos apoyar mucho entre nosotras. Por ejemplo, unas compañeras de trabajo se acercaron las unas a las otras en su proceso de maternidad. Comparten dudas y aprendizajes y preocupaciones y así ese reto de parir y criar es menos jodido. Y ni hablar de los momentos más duros de la vida. Por ejemplo, con todos estos movimientos en internet como el Me Too, el Cuéntalo, el Yo Te Creo, lo que han hecho las mujeres es apoyar a otras para que no se sientan solas. Lo que pasa con los casos de abuso y de acoso y en general de violencia contra las mujeres es que algunos no nos creen. Pero como nosotras sí hemos vivido esa violencia y muchas veces desde chiquita, pues obviamente nos creemos entre nosotras. Eso no significa que todas las mujeres del mundo sean chéveres o que todas tengan que caernos bien. Lo importante es construir una red de apoyo muy sólida porque esa red de apoyo nos va a servir para combatir las desigualdades que desde pequeñas vivimos en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Y para eso tenemos que empezar a revisar los comportamientos que tenemos entre nosotras, hacer conciencia de esas cosas que muchas veces nos hacemos las unas a las otras y que nos terminan haciendo daño a nosotras mismas. Si les gustó este video, nos encantaría que se suscriban a nuestro canal en YouTube y que se lo compartan a una amiga que ustedes quieran mucho o que sea muy importante para ustedes. ¡Chao! Amigas y rivales en mundos desiguales.